El día se congregaron en la plaza Brión de Chacayito y en la plaza Juan Pablo II en Chacao y rezando un rosario iniciaron su recorrido con el objetivo de llegar a la sede de la conferencia episcopal venezolana en Montalbán. Hay ganas de reconciliación, hay ganas de perdón y de entendimiento. Nosotros lo estamos demostrando convocando a otra protesta, pero en silencio, en silencio. Que pensemos en cada una de las familias que hoy están de luto. Por eso la acción simbólica, por eso una acción en honor a las víctimas de la represión, a los caídos y a los detenidos, porque no son un número, porque no es que son 8, 9, 10, que son tantos heridos, que son cientos detenidos, son nombres y apellidos, son historias, son familias, son personas. Desde horas tempranas del día se congregaron en la plaza Brión de Chacayito y en la plaza Juan Pablo II en Chacao y rezando un rosario iniciaron su recorrido con el objetivo de llegar a la sede de la conferencia episcopal venezolana en Montalbán. En la jornada también participaron los diputados Tomás Guanipa, quien denunció la presencia de organismos policiales a las afueras de su casa, y el diputado José Guerra, quien desmintió las recientes acusaciones en su contra por parte del alcalde Jorge Rodríguez. Mira, llegaron un grupo de motorizados, están todos los videos que lo hemos mostrado, con armas largas, totalmente identificados, con chalecos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Además llegaron dos camionetas identificadas también con estos logos, se pararon a una esquina, se dieron cuenta que se habían pasado la calle, retrocedieron casi ocasionando un accidente vial y se pararon enfrente del portón donde estaba yo, con mi esposa y con mis hijos. Absolutamente indefenso, porque eso sí quiero decir, nosotros no tenemos las armas que tienen ellos, nosotros no tenemos guardaespaldas como tienen ellos, nosotros no tenemos los carros blindados que tienen ellos, nosotros lo que tenemos es el corazón puesto en el cambio para Venezuela. Hay que aclarar y hay que enfatizar que toda la violencia fue generada por estos grupos armados que tiene el gobierno y que están sembrando el terror en Caracas. ¿Las acusaciones de pruebas con las bandas? No hay pruebas, ¿cuál prueba hay contra mí? Si yo soy una persona que lo que tengo es un... la gente me conoce en mi trayectoria académica, si yo he formado grupo y lo he armado, es armado de conocimiento. Aunque el primer grupo que lideró la movilización sí pudo continuar con su recorrido, desde horas del mediodía un grupo de manifestantes se quedó retenido a la altura del Rosal. Durante casi cuatro horas y en reiteradas ocasiones, fueron dispersados por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Estas acciones se fueron reprochadas por parte de los jóvenes participantes, quienes invitaron a la unión entre los venezolanos. Y esto, no quiero más división, más pelea, más llanto. Quiero una visión de Venezuela de antes, que prospere. Pasadas las cuatro de la tarde, tanto los efectivos como los manifestantes se retiraron de la zona y el acceso vehicular fue reabierto. Fabiana Ortega, Globovisión.